¡Eeeeh! ¡Elección! ¡Va la vuelta al día! Pipi de Locos y de Escape, yo mando un saludo desde PESI Music aquí en Argentina. Que está cayendo la de Cristo. Un día muy lindo, no en cuanto al pronóstico meteorológico, sino a lo que se armó. Y también subieron los Hossen, que son amigos nuestros desde el año 92. Bueno, fue lindo tocar con ellos ultraviolento. Todavía no terminó la noche, así que yo me voy para el otro escenario con ellos. Hoy es lindo estar acá en casa y sentirse así. Nos gusta mucho tocar en festivales porque nos gusta compartir con todos esos artistas. Realmente hay muchas bandas que nos gustan mucho, como Godoy Bordelo, como Calle 13, como Vicentico. Y de hecho somos grandes disfrutadores de los festivales, de quedarnos luego a tocar en el costadito del escenario, viendo a las pelotas, a los masacres, a los divididos. Y bueno, más allá de todo eso, vamos a presentar más temas de este nuevo disco. Y vamos a hacer dos o tres, pero bueno, acá el niño Cáceres nos acaba de convencer de que hacemos cuatro. Acá estamos, ya en el final de este gran día del Pepsi, con el cierre de los Dito Tenjose que están tocando en este momento. Me tocó a mí tocar antes de Faino More, a mí, a los chicos, a la banda, carajo. Y la verdad que fue todo un honor. Uno siempre tuvo ese gran sueño de chiquito, de siempre verlo de afuera, verlo de acá como lo ve la mayoría de la gente. Y hoy tener la posibilidad de estar ahí arriba, subirse, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Creo que salió bien y estamos contentos y eso es lo importante, disfrutarlo más allá de todo.